Hola a todos y bienvenidos a las chorreaventuras de BlackCode. Hoy continuamos... Con... Wojom... Wojom... Wojom creo que es. La historia de la chica vengativa que busca venganza contra un general... Que le hizo pupa. Básicamente la mató y mató a un montón de gente y esas cosas. Cosas de la huerra. Así que tengo que matar a 10 soldados. Tiene pinta de ser fácil, pero seguro que no lo es. De primera vez tenemos un perro que no nos gustan los perros porque... La chica de la caja... No lo es. 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 He tirado la granada justo donde íbamos a salir, donde hemos salido. ¡No! ¡Espera! Tío, no ladres. ¡Vamos! Quedan cuatro. Y ahí me muestres. Eso es. ¡Marchaos! 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 Se le he dicho que se suicide. ¡Uh, un perro! Vale, aquí están los dos. Vale, aquí están los dos. ¿Qué pasa? 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 No me lo han dicho mil veces. ¿Me lo han dicho... 10? ¿11? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No. ¿Qué pasa? No. 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 Misiones de sigilo. ¿Que son zombies o algo asi? No. No, no. Si no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Pero si son zombies, tal vez la sacerdotisa pueda hacer algo. Tú. Pedorra, ven pa'ca. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no Vamos, moveos, idiotas. En serio, no tenías otro sitio, ¿no? Tenías que aparecerte justo ahí. Pero bueno, tenemos ya el camino libre. Espero. Tiempo libre. Ahora no me digas tonterías sobre el general, porque me engorilo. Oh, dioses. No, no, no. Me estás hinchando las narices. Rescatar objetivo. Muy bien. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No lo has visto. Corre. No, no. No, no. No, no. No, no. No lo has visto. aquí. Pues este ha sido fácil. A ver qué complicación es la que nos dan ahora. ¿Qué te pica? 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 Quiere matar al general. Esa niña quiere matar al general. Esa niña es Zeus. Si, no hay niña del gato. Esa niña quiere matar al general. Esa niña quiere matar al general. Se encuentra en un gato. Un gato. Se encuentra en un gato. Se encuentra en un gato. Un gato. Un gato. Un gato. Un gato. ¿Qué es eso del medio? El general. El general. Un boss. Un boss final. ¿Qué eres? ¿Un pollo? ¿Qué eres tú? Son... son como cien pies o algo así. ¿En serio? Sí, yo. ¡Suscríbete! 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 Vamos, 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 te tengo. ¿Dónde está éste? Aquí. Vamos... ¿Qué ha pasado? Ah, que me ha mostrado cómo moría el bicho mientras John B. iba por ahí. Vale. Oye, que ya está hecho. Mega zanahoria. Zanahorias... más grandes que mi pierna. Nabos. Nabos pequeño. ¿Pero no estabas muerta? Sí, pero se me pasó. Es una trampa. Es una trampa. Es una trampa. Una zanahoria más grande que ella. La calabaza más grande que el mundo. Es una trampa. Es una trampa. Es una trampa. Y así pasamos el tiempo. La cuestión es que se van gastando. Y me parece bien. Es normal que se gasten, pero... No es comida infinita. Además, se ponían malas. La pochosidad... Qué pu... Qué pu... ... ... ... ... Más bien. Más misiones. Bueno, la verdad es que este giro de los acontecimientos es interesante. Pero no voy a continuar con el juego, porque si no vamos a tener una serie muy, muy larga. Me mata un fantasma. Y, obviamente, pues eso son dos. Claro. Y entonces, luego el final, la lucha final será contra nuestra parte oscura, asesina, homicida. Porque, obviamente, vamos a matar a la gente. En las misiones de matalos a todos, en las misiones de matalos a todos. Me gusta el tema de la nieve. En el combo te la vas comiendo, yam, 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 dejando surcos. O sea, está muy bien. El juego me ha gustado, tiene su parte de estrategia. La parte que no me ha gustado ha sido los bichos inmortales. Porque los bichos inmortales sobran. ¿Ves? Ahí están los bichos inmortales. Este ha surgido ahí, porque no ha dejado rastro. Pero, bueno, vamos a dejarla aquí por hoy. Esta ha sido la charla de aventuras de Blackout, y esta ha sido Warhome. El alma vengativa. Buscando una vengativa venganza. Así que nada, espero que os haya gustado, y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!